Amigos de Pilastaday de la página de Facebook, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenas noches, nos encontramos en una programación más el día de hoy, lunes, el día de hoy lunes, pues ¿no? Como siempre, Pilastaday está obviamente tratando de que los programas culturales sean un éxito y por ello nosotros vamos también a invitarles a seguir nuestro canal, estaremos durante todos, todas las semanas con cosas increíbles, donde que nuestros hermanos ecuatorianos que se encuentran allá en los Estados Unidos, nuestra gente también quienes siguen muy de cerca esta plataforma virtual, conozcan y vayan prácticamente también descubriendo de lo que se vive, de lo que es la música, de lo que es la cultura, porque la cultura es totalmente amplia y el día de hoy estamos nada más y nada menos con una de las intérpretes hablando en el tema del acordeón, ¿sí? Maribel Bravo, he sido testigo, ha participado en muchos festivales del acordeón con su música clásica, con esas canciones que prácticamente nos enorgullece como cuencanos, nos enorgullece como azuayos, como ecuatorianos y por ello el día de hoy a través de Pilastaday vamos a tener la oportunidad prácticamente de conocer su talento, ¿no? Este talento que viene ya desarrollando desde hace mucho tiempo, pero le vamos a conocer más adelante. Así que, Maribel, muy buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por su presentación, muy buenas noches, mi saludo también para el canal Pilastaday, para acá el doctor Juan Carlos Trucosañay que nos está acompañando a otras cámaras y para toda la linda gente que nos está viendo pues a través de nuestras redes sociales, yo sé que también están conectados muchos migrantes allá en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, entonces para todos ustedes también va mi saludo muy caluroso en esta noche y a toda mi linda gente del Ecuador pues de esta noche que me permitan dedicar unos temitas con todo el cariño para ustedes. Así es amigos, entonces desde ya por favor va a compartir nuestra transmisión y también nos pueden escribir saludos de pronto para la familia porque vamos a también estar dando lectura a todos sus comentarios. Bueno, vamos entonces a iniciar entonces con qué canción vamos a iniciar esta transmisión y como siempre hoy lunes de música, hoy día lunes de acordeón donde que realmente lo vamos a sentir en casa. Sí, gracias. Voy a empezar con alitas quebradas, espero que les guste, es en vivo y bueno, si es que haya por ahí una callita, sepan descripción porque ya como les digo, tocar el acordeón es un poquito complicado también en vivo, pero vamos a dar todo lo mejor en esta noche. Así que por favor un aplauso desde casa, un aplauso desde casa porque vamos a iniciar con Maribel Bravo, como si era la Cholita Doctora, el día de hoy en Música en Vivo. Bienvenidos, muy buenas noches. Maribel Bravo, como si era la Cholita Doctora, el día de hoy en Música en Vivo. Bienvenidos, María Balca, el día de hoy en Música. Ya los tiempos que del día, ya no creo que volverán, ya no creo que volverán, que empeñarse mi bebé. Ya los tiempos que del día, ya no creo que volverán,ía no creo que volverán, empeñarse. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 nada más adelante. A ver, también para Nancy Flores, un abrazo también para Marcia Tenemasa, Ángelo Maya, para Hermel Paida, allá en la parroquia de Taday, para Luis Alfredo Chapa Calle también, para Carlos Paida, para Jaime Villasís, hermoso talento, linda la música. Y bueno, cuéntenos, definitivamente usted, durante toda su trayectoria, ha podido vivir de la música. Sí. Bueno, sí, en ocasiones, sí, la música es una ayuda, pero realmente yo tengo mi otra profesión, pues yo soy docente, trabajo en el Magisterio Fiscal, y doy clases de anatomía, de biología, de ciencias naturales. Igual eso también me quita a veces el tiempo, porque tenemos que hacer las planificaciones, las fichas, pero ahí me acomodo y siempre estoy tratando de repasar un poquito el acordeón, igual en cualquier revento, pues, de tratar de dar lo mejor y la música hacerlo en vivo. A ver, para quienes son aficionados en el piano, para quienes son aficionados también en el acordeón, es darle alma, vida y corazón en las prácticas. Sí, realmente hay que ser una apasionada de la música, sobre todo de la música ecuatoriana, pues, para poder, pues, nosotros manifestar nuestros sentimientos, nuestra cultura, nuestra identidad, proyectarnos bien hacia el resto de naciones, porque a veces uno ve, pues, los mariachis que son muy bonitos, a veces las cumbias de Colombia, pero, sin embargo, nuestra música ecuatoriana, yo siempre estoy inculcando en el colegio en donde yo trabajo, y también siempre a través de las redes sociales, que valoremos mucho nuestra cultura, sobre todo la música en vivo, los acordeonistas, hay muchos acordeonistas, cuando yo estuve en Taday, también pude observar que son excelentes los compañeros del arte, pues, ahí también dedicando con sus canciones, y que siempre apoyemos con ese like, con ese compartir, y apoyemos también a ese canal, que siempre nos promociona también a los artistas aquí, y a Taday, bueno, siempre estoy agradecida con ustedes. Y bueno, dice que quieren también, usted bailó en el escenario, en Taday, cuando hizo su participación, quiere que también bailen el día de hoy. Sí, sí, sí va, sí, la posibilidad. Muy bien, entonces, ¿qué canción se viene? Chicha de Jora. Chicha de Jora, así que, por favor, nos vamos con esta Chicha de Jora, y buen provecho a usted en casa. Chicha de Jora 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 ¡Gracias! 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 Por lo menos estos momentos ya acabamos de tomar un vasito de agua para continuar con esos mozaicos súper que lindos, súper que chéveres. ¿A usted aquí en el canal Pila Estaday, con quién le gustaría compartir escena? Con Carlitos Quintuña, porque él toca muy bien. Con Carlitos Quintuña. Él toca muy bien. Con Cleber Quintuña. Cleber. Con Cleber Quintuña. Y a propósito, Cleber Quintuña estuvo la semana anterior en la transmisión en Pila Estaday. Y justamente acá Juan Carlos había hecho la pregunta, ¿con quién le gustaría compartir la parte escenográfica entonando los instrumentos musicales? Había indicado de igual manera Comarilú. Comarilú, entonces, ¿se va a hacer todo lo posible para que los dos profesionales en el acordeón puedan entonar todas esas canciones? Nada más hagas idea, ya estaremos dándoles a conocer en los siguientes días. Así que, por favor, ¿qué canción se viene? Ah, la venada. Ah, y se viene la venada, entonces. Ya lo dijimos anteriormente, ya lo anticipamos, tiene que buscar su pareja. Y ahora mismo se viene la venada. Bueno, voy a tocar, es que esa no la tengo aquí grabada. Muy bien. Ya, listo, entonces, se viene la venada para que ustedes puedan seguir disfrutando en casa. ¡La venada! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Gracias! 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 Para usted que se encuentra en casa Si le pronto a alguien O mamá O hermana O la esposa Le dice Que es un sinvergüenza Aquí está la canción Entonces ¡Seguimos, amigos! Ahora sí ¡Eso sigue! ¡Vengan! La vida fuega que me acompaña De mala racha Mal es mi destino Mal es mi vida y no tengo fe La vida fuega que me acompaña De mala racha No es mi destino, no es mi vida y no tengo fe Yo te vi un amor, te voy a dar un dolor porque fue bonita No seas veronía, no entiendes, no sabemos nada Yo te vi un amor, te voy a dar un dolor porque fue bonita No seas veronía, no entiendes, no se me murió Hoy está muy viejo, de que este viejo es invergüenza Que yo leí, es invergüenza y me terminó Hoy está muy viejo, de que este viejo es invergüenza Que yo leí, es invergüenza y me terminó Hoy está muy viejo, de que este viejo es invergüenza Hoy está muy viejo, de que este viejo es invergüenza Que yo leí, es invergüenza y me terminó Hoy está muy viejo, de que este viejo es invergüenza Hoy está muy viejo, de que este viejo es invergüenza Que yo leí, es invergüenza y me terminó Muy bien, de verdad muchísimas gracias Muchísimas gracias a nuestros amigos quienes están siguiendo este canal digital Pilastay, definitivamente es un gusto, un placer De contar con sus visualizaciones, de contar con la presencia Sé que estamos robando un tiempo en casa Pero no, lo importante es que este canal digital Está tratando de obviamente de compartir, de darles a conocer A todos nuestros artistas quienes tienen un talento en la guitarra Un talento en el acordeón, en diferentes instrumentos musicales Y bueno, por cuestiones de tiempo queremos agradecerles a todos A todos, a todos quienes nos han escrito A quienes nos han dado un like Así que muchísimas gracias, el día de hoy lo hemos estado aquí Y bueno, sus palabras finales, mi querida Marilu Muchísimas gracias a usted también por aceptar esta invitación Y bueno, qué decirle a esas 400, 450, 500 personas Que están atrás de la pantalla Bueno, quiero agradecer a toda esa linda gente Que está atrás de las pantallas de las redes sociales Viendo acá el programa que ha organizado Pilastay Y pues pedirles que compartan nuestra música Pues esa es la manera de apoyar acá a los artistas Darles un like Y les quedo pues muy agradecido a ustedes Bueno, ahora con qué canción nos vamos a despedir Por ahí nos están solicitando la canción Collar de Lágrimas Para todos nuestros hermanos ecuatorianos Quienes están muy lejos de ese país Quienes hacen patria en otro país Pero bueno, están de cerca Porque la música ecuatoriana sigue palpitando en sus corazones Hay la posibilidad, Collar de Lágrimas Por favor entonces, un abrazo para todos ustedes Que tengan una buena noche Les pedimos con la canción Collar de Lágrimas Bueno, en contra del cariño Porque yo sé que hay mamitas de los migrantes que están muy lejos Pero va para ellas dedicada esta canción ¡Gracias! ¡Gracias! Si sea mi vestido ¡Gracias! Para ti Pперía Yas Y lleno de dolor Llorando lejos de mi patria, lejos de mi madre, hija de mi amor Llorando lejos de mi patria, lejos de mi madre Y de mi amor Collar de lágrimas, dejó en tus manos Llega el pañuelito, consérvalo mi bien De la lejanía, será mi patria Que con mis canciones recordaré Que a mi madre santa, respira el cielo Me conceda siempre la bendición La bendición De la lejanía, será mi patria Collar de lágrimas, dejó en tus manos Que en el pañuelito, consérvalo mi bien Que en la lejanía, será mi patria Que con mis canciones recordaré Que a mi madre santa, le pido al cielo Que consiga siempre la bendición La bendición Gracias, hasta la próxima Soy el maestro El yogur nat signado